Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Todos los convocados, equivocados o no, serán bienvenidos. La misión, ser útiles y pensar en equipo, atacar y defender, jugar y marcar, derechos y obligaciones por igual, la capacidad en beneficio del colectivo para hacer equipo, pensar siempre en nosotros y no en el yo. Desde los más grandes, Falcao, Cuadrado, James, hasta los menos figuras, todos deben tirar para el mismo lado. Pero, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Sí, todo esto es anormal. De acuerdo. Y digamos que el Mr. Queiroz tiene unos atenuantes, los mismos de todos los técnicos hoy por hoy. Todo esto ha sido rarísimo. Como decía el Dr. Richard Páez hace un rato, los técnicos ahora tienen que enfrentar la incertidumbre del COVID, de la enfermedad, de la pandemia. Tienen que sortear dificultades propias de la situación, aeropuertos cerrados, cuarentenas, focos de infección, traslados. Todo eso es verdad. Todo eso es cierto. Y vale para comparar esto con lo del pasado. En el pasado hubo garantías de más para obtener los resultados y para hacer equipos de alto vuelo. Ahora, hay menos garantías. Dentro del contexto y el marco de referencia actual, pues todos están en las mismas condiciones. Venezuela llega muy debilitado a Bogotá, a Barranquilla. Y Chile, ni hablar. En otras condiciones, Venezuela tendría seguramente a sus goleadores. Uno de ellos que nos tiene de hijos, de clientes, Rondón. No va a estar. Es una ventaja para nosotros. Y una ventaja que Chile no pueda llamar 21 jugadores. El último que se le cayó fue Islas, Mauricio. Mauricio Isla queda por fuera de la convocatoria en razón a entiendo a la infección. Aquí está. Mauricio Isla dio positivo por COVID-19. El lateral derecho permanece asintomático y apartado del plantel. La selección chilena espera la confirmación para incluirlo o descartarlo en el segundo partido contra Colombia. Andía va en su lugar contra Uruguay. Esa es la noticia. Entonces es evidente que las condiciones actuales de anormalidad son para todos. Pero comparativamente el escenario de hoy con el escenario del pasado hay una gran diferencia. Ahora no hay tantas garantías para ninguno o para nadie como las hubo hasta la clasificatoria pasada. que fue un ensarte la clasificatoria pasada para Colombia fue un ensarte lo que pasa es que aquí había comité de aplausos y lambonería instalada hacia el anterior cuerpo técnico de Colombia. Mejor dicho los inventores del fútbol aquí nunca aquí nunca hubo nada porque pues estos señores le dieron según algunos la mentalidad la estructura la idea mejor dicho los Ospina ataja como ataja gracias al cuerpo técnico anterior James juega como juega gracias al cuerpo técnico anterior eso se instaló aquí y se omitió una realidad pero demostrable de pe a pa los resultados de la última clasificatoria vergonzosos en Barranquilla de los nueve partidos ganamos cuatro y a quien le ganamos esos partidos a Venezuela a Bolivia a Bolivia además apretando nalga como diría un amigo mío una pena máxima que el arquero de Bolivia le devuelve a James que fue quien cobró si puñetea para un lado ese partido no lo ganamos contra Ecuador y contra Perú el día de las dos notables paradas una a Guerrero y otra a quien fue el otro bueno no me acuerdo Carrillo Carrillo en Barranquilla de parte de Ospina lo demás contra Brasil Argentina Uruguay Chile o Paraguay lo perdimos o lo empatamos pues es astrosa la presentación de Locala para aquellos que dicen pero oiga pero como vamos a cambiar el horario si el horario nuestro en Barranquilla tres y medio somos muy fuertes pues no lo fuimos ni contra Brasil ni contra Argentina ni contra Uruguay ni contra Chile ni contra Paraguay a cualquier hora entonces aquello con garantías no se consiguió a ver si ahora sin garantías se consigue pero el hecho de que no existan garantías no exime de responsabilidad en algunas cosas a la federación y al cuerpo técnico de la selección admito subrayo reitero sé que hay anormalidad y que por eso los bandazos dados que citan a uno que después citan al otro que pero a ver está bien pero citen de manera correcta pregunto aunque no es insisto un detalle mayor es un detalle menor para qué cuatro arqueros es un detalle menor pero para qué cuatro arqueros admitiendo y advirtiendo que el hecho de llamar un arquero más no le quita el cupo a nadie porque se pueden tener 32 28 todas las selecciones han llamado un número diferente de jugadores entonces algunos amigos del periodismo me decían no pero mire que llamó nueve defensas cuatro arqueros esa denominación que ponen los listados de las federaciones a través de sus jefes de prensa no necesariamente son un sentir táctico ni funcional muchas veces ponen como delantero un jugador que no es delantero o ponen como centrocampista un jugador que no es centrocampista eso no tiene nada que ver pero nada que ver si hay cosas más preocupantes por ejemplo de todos los delanteros convocados no hay ningún jugador salvo James que actúe por fuera todos son nueves entonces llegamos a la conclusión que van como siempre a poner a Muriel por fuera y que no vamos a tener especialistas en banda si una pena lo de Díaz una pena lo de Villa una pena lo de lo de Vergara nosotros tenemos especialistas que juegan por fuera y juegan por dentro cuando pones un nueve a jugar por fuera simplemente por ponerlo y no sabe cumplir la función de extremo sino que siempre tiende a salir desde afuera para llegar por dentro en algún momento de la acción termina uno de los dos nueves inhabilitado como lo de Boderayer Boderayer desarmó el Once Caldas por darle entrada a Dairo Moreno sacó del radio de acción en donde se mueve bien a Ovelar muchos ratos jugando desde tres cuartos y muchos ratos jugando desde afuera por la derecha renunciando al extremo que tantas garantías le dio gran parte del éxito del Pereira fue lo mal alineado del Once Caldas ayer salvó los muebles al final yo sigo creyendo que cuando un nueve no sabe cumplir con la función del extremo sacarlo afuera es quitarle las alas cortárselas y eliminar a un especialista que puede cumplir con una función que le va a servir al equipo y al nueve que tengan o al delantero que tengan o al punta que tengan póngale el nombre que quiera en el fútbol de hoy hay que jugar en todas las posiciones y cumplir todas las funciones entonces si a un nueve lo tiras por fuera y ese nueve no te hace un hombre contra hombre no te manda un regate no te ensancha el campo sino que siempre tiende a meter una diagonal en cualquier acción por no decir en todas se va a encontrar con su compañero allá en una zona reducida en donde el adversario es muy seguro y no da espacio y a mayor cantidad de jugadores menor espacio si fuera así como algunos piensan entonces el equipo podríamos armarlo con Van Basten Zlatan Ibrahimovic Lukaku Lautaro Lewandowski así y quien le pasa el balón a sus jugadores y quien marca en ese equipo y quien abre el campo si yo tengo a todos esos juntos en un equipo pues si todos representan 40 goles o 30 pero eso no es así eso no es sumando nueves más goles no están equivocados amigos están en el siglo antepasado ni siquiera en el pasado tenemos cuatro nueves en el equipo y el único funcional de esos nueves es Falcao porque Falcao te puede jugar de media punta los demás son nueves de área si tenemos momentos en los que Dubán se tira pero a Dubán partirle la cancha en dos es matarlo a no ser que lo pongas con Falcao pero si lo pones con Muriel como en el Atalanta uno va a brillar y el otro no como ayer Dairo Moreno y Ovelar ningún tiro al arco de Ovelar ninguno solamente tuvo una participación activa seria en el empate con una pelota cabeceada que fue más error defensivo que virtud atacante pero bueno sigan soñando eso es gratis mi obligación es aterrizar las cosas si porque para caer simpático dice uno todas las bobadas que escucha uno todo el día y lo que escriben por redes sociales no hay que tratar de ubicarse y decir lo que uno cree que es uno no está para decir lo que le gusta es verdad pero tampoco para decir lo que no le gusta es verdad uno tiene que decir es la verdad así le guste o así no le guste a uno y a la gente al mister tengo varias cosas que decirle desde hace tiempo le tengo guardado este decálogo pero precisamente por guardar este decálogo le tuve que agregar cositas de última hora y ya no es un decálogo ya es una docena o más de recomendaciones y observaciones respetuosas y cariñosas porque no quiero que salga por la puerta de atrás ni que tampoco se vaya a contaminar con cosas del reciente pasado que han sido muy dañinas para la gente decente al mister le digo lo siguiente primero hable duro amarres el calzón y dele cara a la federación los señores federativos mister están muy ocupados en temas legales como era apenas lógico la SIC les devolvió la reposición eso se sabía ahora van al contencioso o al tribunal de cundinamarca no sé y posteriormente irán al consejo de estado o sea que esta es una pelea larga se van a dedicar a los abogados ya hicieron tránsito del documento a fiscalía no sé si eso tenga tipificación delictiva pero de todas maneras los pueden enredar están entretenidos en otras cosas y como usted ya lo vivió en el pasado mes de septiembre le van a mamar gallo sobre todo si se trata de conversaciones en las que no nos vemos cara a cara a través del zoom pues o se les desconecta la cámara o o o listo o si te dicen sí y es no recuerde mister que ya le mamaron gallo con el tema de los partidos que usted pidió y después le dijeron que eso no se podía hacer cuando sí se podía hacer hoy por ejemplo hay cualquier cantidad de amistosos en el mundo hasta México está jugando por allá entonces mister háblele duro a la federación póngase cara a cara con sus patrones y dígales que si van a pensar en fútbol para adelante si no no se arriesgue no se arriesgue porque yo a estos los conozco usted no dos ya hay que ir trabajando un equipo local no se vuelva a ir yo entiendo lo de la pandemia si era lógico que usted se fuera porque pues el país y el mundo se puso en stop pero yo creo que el stop de acá en adelante con todo y nuevas olas pues no se va a dar del todo podría ponerse una pausa en algún momento pero quédese aquí mirando y supervisando lo que su director deportivo no va a supervisar porque eso él no lo entiende el trabajo de las menores no le deje eso a Reyes ni le deje eso a Cárdenas únicamente quédese vigilando mirando y también necesitamos de su sabiduría para capacitar a los técnicos del país hay que elaborar un plan B hágalo usted es necesario pero hágalo usted tres no regale la espalda y no necesito decirle nada más ya no regale la espalda cuatro no vaya a caer en la tentación ya de hecho ahí tiene a Muriel seguramente porque usted no le han informado no llame a jugadores que tengan antecedentes de violencia familiar o de género no son buen ejemplo hay cosas que usted no sabe y que tampoco le van a informar cinco cada vez que le digan algo procese el mensaje cada vez que le digan algo al oído los de su entorno proceselo dude sospeche la idiosincrasia local que usted no conoce es distinta de pronto a la suya y su entorno o a la manera de trabajar en otros países tiene que sospechar de todo lo que le digan siempre réstele el 50% seis la presencia de improvisados en cargos como dirección deportiva y logística lo pueden perjudicar y usted sabe de qué le hablo fíjese que no lo pudieron traer fíjese que apenas pudo llegar con los jugadores y la dirección deportiva hoy estaba leyendo las funciones de Molina ¿quién es Molina? Molina es el director deportivo de la selección española de la Federación Real Federación Española de Fútbol y estoy seguro que esas funciones que tiene Molina en España no existen aquí y que esas funciones o no se las han señalado claramente al señor Yepes o no las conoce entonces es bueno rodearse mejor y no creo aquello de que es que él tiene mucha influencia con ciertos jugadores cuidado que esa influencia se puede volver en contra suya se lo estoy diciendo hoy 7 de octubre del año 2020 día 214 después de el comienzo de la pandemia 7 aquí para para que lo sepa todos tienen una agenda debajo del brazo no confíe en nadie todos tienen una razón de ser para sus movimientos y todo lo que le dicen y más cuando usted está ausente 8 hay jugadores que quieren ser titulares como sea y van a tratar de imponerse por popularidad y no por utilidad tienen aliados tienen aliados populistas que lo van a condicionar ojo con el populismo ojo con eso de que es que en las redes sociales que es que en las redes sociales dicen que usted tiene que poner a fulano de tal y lo tiene que poner de 9 o de arquero no usted tiene que poner el jugador en donde usted crea que lo debe poner si fuera por redes sociales el papa no existiría o sea que ni le pare bolas a eso usted no tiene por qué hacer alineaciones ni equipos para redes sociales ni para hinchas ni para periodistas usted tiene que hacer el equipo suyo si usted cree que Mojica como lo dijo ayer es interesante para jugar como interior póngalo como interior esa es su responsabilidad usted es el que sabe en donde juegan los jugadores y en donde le van a ser útiles nueve no le de miedo no le de temor de tomar decisiones necesarias que son impopulares bueno es mejor dicen aquí para que usted se lo aprenda es mejor ponerse uno colorado cinco minutos o un minuto que pálido el resto de la vida primero la idea que los deseos personales décimo la selección no tiene dueño ni siquiera usted la selección quien dijo que la selección era de Yesurún quien dijo que la selección era de Falcao o de James quien dijo que la selección era de Queiroz no esta es la selección de Colombia y usted como los jugadores son unos accidentes hoy están mañana no usted lo que tiene que hacer es obrar de manera consciente y de acuerdo a lo que su conocimiento le indique no trate de quedar bien con la gente que la vía más recta al fracaso es tratar de quedar bien con todo el mundo punto once estos dos últimos agregados los hice hoy porque tenía solamente este decálogo el punto once es que en las ruedas de prensa como las de ayer sea clarito y concreto nos pasamos siete años con un señor atemporal que decía cosas decía y decía un discurso preparado un cassette puesto un día hice el ensayo aquí adentro mister le cuento dentro de esta compañía dentro de dentro de mi programa le pedí al productor John Guerrero que es el productor estrella de este programa que me sacara de años diferentes del 2012 al 2018 conferencias de prensa preguntas de conferencias de prensa o respuestas de conferencias de prensa del técnico que teníamos y un día la soltamos como experiencia y no sabíamos a qué partido o de qué partido hablaba y en qué época fueron vertidas esas palabras porque todo era atemporal todo era una sarta de términos sin ninguna profundidad todo fue clandestino y no nos gustan las cosas clandestinas nos gustan las cosas claritas por qué por qué fuentes por qué cuatro arqueros usted explicó lo de tesillo perfecto así hay que explicarlo todo y vamos sabiendo para dónde vamos y por último la doce muy importante es que si los técnicos se sostienen por los resultados pero también por el juego aunque en un país como este míster y lo vivimos en los últimos siete años tenemos mucho imitador de lo que Jesús hizo con el agua y el vino cuando en aquel matrimonio y se acabó el vino convirtió el agua en vino aquí hay gente que convierte derrotas en victorias fracasos en éxitos con una facilidad enorme y todo por simpatía por si me cae bien es muy sencillo aquí si usted no cae bien su éxito será un fracaso si cae bien sus fracasos serán éxitos y tendrá recibimientos masivos aquí se mira mucho eso la simpatía a la gente le gusta que le soben el lomo yo le recomiendo que no lo haga porque si va a tener simpatía por un tiempo y en algún y en algún sector del mundo como es este en un rincón de américa pero hay cosas más importantes la conciencia la autovaloración la autoestima el respeto por uno mismo y uno sabe cuando triunfa y cuando fracasa y no vive del engaño la lisonja y la mentira y no crea todo lo que le están diciendo porque cuando le dicen eso al aire en los medios de comunicación por debajo están tramando con sus enemigos para quitarle la posición que tiene entonces resultados más juego no no importa si cae bien o no cae bien y no importa porque ya está advertido si le transforman los éxitos en fracasos tenga en cuenta este último detalle va a haber partidos en los que usted va a jugar muy bien pero van a decir que jugó mal así haya ganado con el fin si no cae bien de desprestigiar su trabajo entonces esté claro sensato bien puesto y bien ubicado resultados y jugar bien y eso tiene que ser analizado visto y reconocido no por mayorías sino por aquellos que entiendan qué es lo que usted está haciendo los números están ahí eso los van a entender todos aunque muchas veces se los pueden cambiar o se los transformarán como el agua en vino y en el juego va a suceder igual pero usted tiene que ser consciente de sus resultados y de su juego no se preocupe tanto por los alquimistas que en este país abundan y cambian todo nada más quería simplemente decirle esas cositas porque no sé veo que aquí hay un cargamontón peligroso silencioso más peligroso que el silencio del COVID-19 millonarios en la calle le echan la culpa al arquero dicen que ese arquero que millonarios tienen no ataja nada sin embargo salvó la pelota clave de gol pudieron haber perdido en el minuto 90 con un cabezazo una pelota quieta dificilísima de agarrar y la agarró el problema no es de arquero el problema es un problema de una nómina corta modesta modestísima sin gol que ha mejorado algunos procedimientos como ayer ayer tuvo ratos en los que superó al Tolima en juego lamentablemente no canaliza y cuando canaliza no define como todos los equipos grandes tienen la obligación de salir a buscar el partido con bloque adelantado pero para eso se necesita tener mejores jugadores que Matías de los Santos que es un lentejazo total entonces cuando uno juega con el bloque adelantado y tiene una defensa lenta frente a un equipo rápido cualquier pelota larga que se ponga a la espalda de los defensores es peligro de gol cualquiera sea el arquero aquí hay un tema claro y es que los equipos grandes tienen que tener y vale para nacional y millonarios defensores de mucha reacción si vas a jugar con un bloque medio medio alto y aparte de eso recuperar inmediatamente se pierda la pelota en el mismo campo en el que se ataca eso es del ABC del juego falta gol tiene una nómina muy corta canaliza poco pero cuando canaliza no define aunque ha mejorado las formas con el cambio de dibujo con la utilización de un doble pivote y un 4-4 que le ha dado por lo menos una armonía distinta al equipo le falta ganar casi nada porque empatando no alcanza eso no rinde profe seguimos creyendo que todavía hay tiempo para demostrar que usted no solamente es de equipos medios o de equipos chicos le digo al profesor Gamero Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores